a seguir avanzando con esta situación y vamos a complementar también la información ya con la parte, digamos, legal. Aunque ya le hemos venido comentando también algunas consideraciones, pero siempre es bueno también recurrir a especialistas, en este caso abogados, para que nos puedan dar las precisiones de los delitos en que pudo haber incurrido este sujeto, este tipo, Mauricio Oviedo, al primero insultar, lanzar estos calificativos discriminatorios contra este señor Walter Chipoco y su familia, y luego de eso, de toda esta sarta de insolencias, luego de eso termina agrediendo ya físicamente, lanzándole una tremenda patada en el rostro a este señor, que terminó también obviamente afectado por esta situación. Bien, ahí están los detalles, vamos a esperar para ver si podemos ingresar con este abogado y nos pueda dar más información respecto a este tema. Pero aquí tenemos apuntes, por supuesto, de lo que tiene que ver con el delito de discriminación, que reiteramos, se considera delito desde el año 2000, ¿no? Y se hizo una modificación también en el artículo 323 del Código Penal. Atención, el delito de discriminación consiste en llevar a cabo acciones que distingan, excluyan, restrinjan o den preferencia a una persona o grupo, de manera que se anule el ejercicio de sus derechos fundamentales. Así que, atención con esta situación. Bien, ya estamos en comunicación con el doctor Jiris James, abogado y especialista también en temas municipales, para que nos pueda ayudar a esclarecer toda esta situación y las posibles sanciones que podrían recaer sobre este sujeto, sobre Mauricio Oviedo. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al día. Muchísimas gracias, muy buenos días. Cintia, Luis, gracias por la invitación. Además de abogado, soy un defensor del medio ambiente, por eso ahora me ven en el mar y en polo y no en traje, así que creo que viene a tono con el motivo del llamado. Sabemos que estamos en temporada de verano y más bien le agradecemos su tiempo, doctor. Y además nos da también el tema de la sensación que estamos en la playa, donde ocurrió precisamente esta agresión o estos presuntos delitos. ¿En qué delitos pudo haber incurrido este sujeto, Mauricio Oviedo, que hemos visto y ha sido grabado efectivamente en video y en audio, donde primero se le ve insultar a esta persona y a su familia, con muchas frases discriminatorias también, y luego termina ya agrediéndolo físicamente, lanzándole una patada en el rostro a este señor? Bueno, definitivamente una lamentable situación para todos los que la hemos podido ver. Creo que causa vergüenza ajena, un comportamiento desmedido, poco controlado, y que además, como usted bien dice, constituye no un delito, sino una serie de delitos. Hay un concurso de delitos. Vemos que ha habido agresión física, agresión verbal y claramente discriminación. En esa medida yo creo que debemos ser bastante razonables y educar a la población respecto de los derechos que tenemos cada uno, no solamente a no ser discriminados, sino también al acceso libre a las áreas públicas y con algunas solas regulaciones que son de responsabilidad. Hay que regular el comportamiento en las áreas públicas, no solamente en las adyacentes al mar o en la zona de playas, sino en todas las áreas públicas, en parques y tal, para que el comportamiento humano sea realmente respetuoso respecto de la gente y el entorno. Correcto. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las sanciones si hablamos del tema del delito de discriminación? Bueno, como usted bien dijo al inicio de esta transmisión, efectivamente hay una modificatoria a la norma en la que se incluye este delito. Creo que bastante razonable la inclusión y las penas son de prestación de servicios a la comunidad. Pero considero que los legisladores han sido bastante razonables al establecer este tipo de sanciones, puesto que aquellas personas que optan por discriminar, qué mejor que respondan a esa conducta dando servicios justamente a las personas o al entorno de las personas a las que han podido discriminar con servicios públicos en esa zona. Creo que sería bastante razonable y justo ver a estas personas apoyando en la limpieza de la zona marino-costera, para hablar del caso concreto, ¿no? Y apoyar el esfuerzo que hacen en la limpieza de las playas, sobre todo en época de verano, donde inexorablemente se produce la generación de residuos sólidos y también el incremento de los mismos. Así que esas son las sanciones que se prevén. Hay un artículo preciso que es el 323, ¿no? Y allí hace una descripción precisa respecto de la sanción. Claro, pero habla también de penas, ¿no? Entre dos y tres años incluso podría subir a cuatro en caso ya se materialice este tema inicial de la discriminación ya con una agresión física, como ha ocurrido en este caso, también que todos lo hemos visto, ¿no? Sí, por eso decía, aquí lo que ha habido es un concurso de delitos, ¿no? Nos encontramos con una agresión física, nos encontramos con una agresión verbal y nos encontramos con un acto de discriminación. Debe ser la autoridad penal la que haga la ponderación de una prognosis de pena. Recordemos que en el caso de las lesiones físicas, la sanción se mide en función a la atención facultativa o médica que deba recibir el agraviado en función a la... El médico de vista. No sabemos qué lesión le haya causado y qué necesidad de atención tenga la misma. Lo que sí vemos claramente es un comportamiento que iniciado la temporada de verano en la zona, en esta zona marino-costera nuestra, creo que es bastante pertinente como para que tomemos conciencia todos del respeto que tenemos que tener entre ciudadanos y entre peruanos, entre residentes y visitantes a estos espacios públicos que son libres y deben ser libres para todos, como repito, en observancia con algunas normas necesarias para que la estadía sea placentera para todos y que no termine en una desgracia. Como por ejemplo, lo que yo considero necesario y urgente, que es hacer un estudio de capacidad de aforos y hacer una medición de aforos para que eventualmente, ante una desgracia, ahora mismo estamos en oleaje anómalo y no necesariamente la cantidad de rescatistas suficientes para atender a veces a la cantidad que sobrepasan los aforos. Así que creo que hay que hacer una ponderación, ¿no? En base al principio de razonabilidad, para que haya una justicia para todos y que haya el derecho y que se ejecute ese derecho que tenemos de disfrutar de la maravilla que tenemos como peruanos de tener una franja costera tan inmenso. Claro, ahora lo que faltaría es determinar el tema del médico legista por lo que ha dicho el agraviado es que a raíz de esta patada que fue sobre todo en la zona de la mandíbula, le ha dejado una suerte de cuatro o cinco dientes que se le mueven, ¿no? Eso ha sido, digamos, lo que él ha podido explicar en sus palabras, el señor Walter Chipoco. Pero doctor, yendo ya con la última consulta y a propósito de los que nos mostraba Rita Clemente, que es nuestra corresponsal ahí en Tacna, la práctica ha hecho en los últimos tiempos en esa zona del planchón, así se llama la playa ahí en Tacna, que haya un área, digamos, para el público en general y que haya otra área, otra zona al costado de esa, que es donde ocurre la agresión, que se le puede decir que es como una zona exclusiva, que se ha vuelto en la práctica. Incluso los dueños de las viviendas que están ahí muy cerca al mar, ellos han colocado una suerte de llantas en los contornos para evitar que, digamos, el público en general ingrese a esa zona que es exclusiva, por llamarlo de alguna forma. Pero eso también está prohibido, porque la playa es para todos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Definitivamente lo que debemos entender, y la norma lo precisa, es que la zona adyacente a las playas, que tengan propiedad privada, evidentemente tienen derecho a aquellos que tengan la oportunidad y la opción de tener una propiedad en zona adyacente a la zona de playa. Pero no deben restringirse los accesos a la zona de playa. Y estando en playa, estando en playa no se debe hacer ningún distingo por ubicación, por distinción, por separación, entre los bañistas. Los bañistas todos tenemos el mismo derecho, seamos o no residentes, y también, repito, los mismos deberes en la zona de playa. Así que yo considero que, como repito, esta ingrata noticia de inicio de verano, de este acto bochornoso, y además con visos de comisión de delito, debiera ser un precedente que marque la guía del comportamiento de residentes, de verandiantes, pero sobre todo de las autoridades. Las autoridades están para cumplir las leyes, y las leyes están hechas para regular el comportamiento humano. Así que desde ese punto de vista, creo que todos podemos pasar un verano y disfrutar de espacios públicos en mismas condiciones o similares condiciones. Es importante regular aforos y es importante abrir las playas a todos. Correcto. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir toda esta información aquí con los televidentes del día. Muy buenos días. Muchas gracias. No, muchísimas gracias.